Tra, 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 perriano, tra, 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 perriano, tra, 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 perriano, 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 tra, perriano, tra, tra, perriano, 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 tra, per Periano, periano, tra Periano, tra Periano Tu langa para tra Tu langa para tra Tu larga para atrás Pa' perreármela, pa' llevármela Pa' perreármela, pa' llevármela Pa' perrear, pa' llevar, pa' perrear, pa' llevar Pa' 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 perreármela Pa' bailar, lo único que hace falta es ganar Un DJ pon que ya ve una pista bacana Pa' bailar, lo único que hace falta es ganar Un DJ pon que ya ve una pista bacana Un DJ, un piao y una pista bacana DJ, un piao y una pista bacana Pa bailar es lo único que hace falta es gana Un DJ, un piao y una pista bacana Un DJ, un piao y una pista bacana Pa bailar... implementing very cool ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!